A nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, agradecemos su participación en este acto de presentación y apertura de proposiciones de la Visitación Pública Nacional Número LO-009976-20-2019, con fecha 15 de febrero de 2019, siendo las 11 horas. Quiero agradecer la presencia como observador externo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Federación Santillo, de la señorita Gabriela R. Galito Ramos. Gracias por acompañarnos. La licitación se refiere a los siguientes trabajos. Reconstrucción de la carretera Paila-Parras, de kilómetro 14 más 3 ceros al kilómetro 21 más 3 ceros, para una longitud de 7.0 kilómetros en el municipio de Parras, en el estado de Coboí. Voy a mencionar a las empresas registradas, vamos a hacer grupos de entrega de documentos para su previsión y, conforme lo vaya mencionando, les voy a agradecer y proporcionar los sobres correspondientes. Constructora Maira de San Pedro, S.A. de C.B. Constructora U.B. U.B. R. S.A. de C.B. Constructora U.B. R. S.A. de C.B. Constructora U.B. R. S.A. de C.B. Constructora U.B. R. S.A. de C.B. C.B. Le voy a proceder a la captura de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas de las empresas que han presentado la administración. Le voy a pasar el último 1 año. Jefe del Departamento de Contratos y Estimación para que dé lectura a los documentos que deban proponer muchas propuestas. Le voy a pasar el último 1 año. Le voy a pasar el último 1 año. Empezamos con la revisión de la documentación técnica y en primer punto tenemos la documentación distinta a la propuesta y la documentación legal. Descrito de conocer el sitio de revisión de los trabajos. Material de equipo de instalación permanente en su caso. La descripción de la planeación integral para el desarrollo de los trabajos. La relación de los profesionales técnicos al servicio del licitante. La relación de los contratos similares a los de esta licitación. La manifestación escrita de sus contrataciones. La capacidad financiera de cada uno de los licitantes. La relación de la rutinaria y el equipo de construcción que se hará en la obra. El historial de cumplimiento satisfactorio de sus platos. La relación del equipo y personal de control de calidad para la obra. Convenio de proposición conjunta en su caso. Y relación de bancos de materiales propuestos por el licitante. Termina la revisión de documentos técnicos. Primero, empezamos con la economía económica. Con la carta de proposición. Formato 7. El catálogo de conceptos. Forma 7. Los análisis detallados. Los análisis detallados de los precios unitarios. el listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta análisis fiscal con integración del factor de salario real análisis fiscal con integración de los costos horarios de maquinaria y equipo análisis fiscal con integración del costo por indirectos análisis fiscal con integración del costo por financiamiento utilidad propuesta por el licitante costos unitarios básicos de materiales programa mensual de ejecución general de los trabajos programa de mano de obra programa de maquinaria y equipo de construcción programa de materiales programa de materiales y equipo de instalación permanente en su caso programa de personal técnico administrativo y de servicios documentación entregada por la convocante documentación entregada por la convocante fases de licitación anexos relación de conceptos de trabajo especificaciones y trabajos por ejecutar modelo de contrato modelo de contrato proyectos en su caso y la manifestación por el licitante señalando la documentación que considere confidencial porque el ministerio de la invitación Gracias. Lojiza, Construcciones Sociales S.B. Lueza, Ingeniería. Pavimentos Laguna. Productos y asfaltos procesados que se han de ser. Proceda la apertura de los usores que contienen las propuestas técnicas y económicas. Gracias. 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 Continuamos con las empresas que van a entregar su documentación. Proyectos de infraestructura de la laguna asociados con pavimentos de la laguna. Gracias. 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 La relación del imaginario y equipo de construcción que me quedan en la obra. El historial de cumplimiento de los contratos. Disculpa. Ahí en ese punto se está saltando el punto 9 de las bases. Sí. ¿Por qué? El historial se refiere a copias de los contratos que hayan participado. Es que el punto viene acerca de verificación o certificación del laboratorio. Ah, ese es otro. Ese es otro punto. Es que nos está mencionando. El sector de calidad. No se está mencionando ese punto. Sí. Y después del historial, la relación de equipo y personal de control de calidad. Ahí va. Enseguida después del historial. Es que el historial de cumplimiento no viene en las bases. Sí, sí va. No, aquí les traigo empresas. ¿Este es la relación de contratos? Sí. Sí, va en el punto 5. El historial de cumplimiento de los contratos. Sí, va en el punto 5. Es otro. Es donde tienes que anexar, porque a los contratos. Es que solo viene un punto. Seguimos adelante, en el punto. Vamos a seguir adelante. el historial de cumplimiento de contratos la relación de equipo y personal de control de calidad de la obra convenio de protección conjunta de instrucados y la relación de bancos de materiales y propuestos por existencia la revisión y la propuesta técnica y empezamos con la económica con la carta de proposición forma 7 formato 7 el catálogo de conceptos forma 7 análisis detallado de precios unitarios insumos que intervienen en la integración de la propuesta análisis calcular la integración del factor de salvabilidad análisis calcular la integración del factor de maquinaria y equipo análisis calcular la integración del factor de maquinaria y grupo análisis calcular la integración del factor de maquinaria y equipo La utilidad propuesta por el visitante, costos unitarios básicos de materiales, el programa mental de ejecución general de los trabajos, el programa de manos de obra, el programa de maquinaria y equipo de construcción, el programa de materiales, el programa de materiales y equipo de instalación permanente, en su caso, el programa de consumar técnico, administrativo y de servicios, documentación empleada por la convocante, pasos de licitación, anexos, relación de conceptos de trabajo, especificaciones y trabajos para ejecutar, modelo de contrato, proyectos, en su caso, y de manifestaciones quizás señalando la documentación que considera confidencial. al fin y al final. Adelante. Continuamos con la entrega de la documentación de las siguientes empresas Rotugna Construcciones Constructor Constructor de México ECA Constructores Constructora del Norte Torreza Constructora del Norte Torreza Procedemos con la apertura de los ojos que contienen las propuestas técnicas y colombianas Gracias. Gracias. Se empezará con la revisión de la documentación técnica, usando por la documentación distinta la propuesta y la realidad. El escrito de conocer el sitio de realización de nuestros trabajos. Gracias. La descripción de la transmisión integral para el desarrollo de los trabajos. Gracias. 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 consultora y organizadora capellanía 19 millones 166 mil 330 pesos con 89 centavos estas propuestas incluyen en iba con triza asfaltos srcb su propuesta por un monto de 41.021.495 pesos con 4 centavos. Co-Plaza S.A.S.B. Su propuesta es por un monto de 21.202.601 pesos con 68 centavos. Gipsa Construcciones S.A.S.B. Con un importe de 21.444.233 pesos con 73 centavos. Incluye el IVA. Gipsa Construcciones S.A.S.B. Con un importe de 20.092.423 pesos con 44 centavos. Incluyendo el IVA. Gipsa Ingeniería S.A.S.B. Su propuesta es por 20.082.520 pesos con 25 centavos. Para Inventos Laguna S.A.S.B. Su propuesta es por un monto de 19.214.896 pesos con 13 centavos. Productos y asfaltos S.A.S.B. Con una propuesta de 18.582.441 pesos con 72 centavos. Asociación de empresas Proyectos de infraestructura de la Laguna y pavimentos de la Laguna. Su propuesta es por 18.202.207 pesos con 84 centavos. Proyectos de ingeniería Laguna S.A.S.B. Su propuesta es por un monto de 17.227.010 pesos con 62 centavos. Incluyendo el IVA. Torca, Terracerías y Pavimentos S.A.S.B. Su propuesta es por un monto de 17.565.792 pesos con 34 centavos. Yacimientos de México S.A.S.B. Su propuesta es por un monto de 20.473.852 pesos con 91 centavos. Incluyendo el IVA. Infraestructura de la Laguna y pavimentos de la Laguna y pavimentos de la Laguna y pavimentos de la Laguna. Con una propuesta de 19.305.021 pesos con 26 centavos. Rotugra Construcciones S.A.D.C.B. Su propuesta es por un monto de 24.983.726 pesos con 15 centavos, incluyendo Lima. Constructoro de México S.A.D.C.B. Su propuesta es por 28.451.022 pesos con 55 centavos, incluyendo Lima. ECA Constructores S.A.D.C.B. Su propuesta es por un monto de 20.716.254 pesos con 60 centavos, incluyendo Lima. Constructora de Norte Torreza S.A.D.C.B. Su propuesta es por un monto de 19.793.284 pesos con 28 centavos, incluyendo Lima. Constructores S.A.D.C.B. Constructores S.A.D.C.B. Constructores S.A.D.C.B. Constructores S.A.D.C.B. Constructores S.A.D.C. Constructores S.A.D.C.B. 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 Gracias. 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 Gracias.